En 2018, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, incautó 94.304 litros de combustible ilegal entre gasolina y diésel por un valor de 833.287 bolivianos y de 789 garrafas de gas licuado de petróleo por 192.195 bolivianos, un total en valor decomisado que representa 1.025.482 bolivianos. Dicha confiscación fue concretada en 73 operativos de control en todo el país y los recursos económicos fueron recuperados para el Estado boliviano. También se decomisaron 25 vehículos valorados en 2.8 millones de bolivianos que eran utilizados para cometer el ilícito. Producto de estas intervenciones, se aprendieron a 22 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su respectiva investigación y sanción en el marco de las normas bolivianas vigentes de lucha contra el contrabando de hidrocarburos. Los productos, bienes, medios e instrumentos secuestrados fueron dispuestos en instalaciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de acuerdo a la ley. Por otro lado, la NH informó que la cobertura del BESISA llegó a 1.639.894 vehículos en el territorio nacional, es decir, al 86.58% del parque automotor. De acuerdo con la entidad, el 82.5% de los motorizados funciona gasolina y de ese porcentaje, 21.35% consume a la vez gas natural vehicular. Además, que el 17.5% opera a diésel. En Bolivia se inició la implementación del BESISA en mayo del 2013.